El Corazón El Corazón El Corazón Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en engordar Una yunta jalando el arado Y mi apá desgranando mazorca El comar con la leña del cerro Y mi abuela torteando a las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guarachis ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Y a las señoras con su rebozo Y a las señoras con su rebozo Y a las señoras con su rebozo